S A N D I Jajaja En Sandy Entonces 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 Dime si te gusta Dime si te gusta Dime si te gusta Dime rápido como es que vamos a hacerlo Tú me tienes en alta mami en el cielo Bájame tequi de papacandelo Y que los sudores tope en el suelo 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 Bájame tequi de papacandelo Bájame tequi de papacandelo Bájame tequi de papacandelo Y que los sudores tope en el suelo 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 Entonces, entonces, entonces Entonces, 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 entonces Dime si te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Dime si te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Entonces tú di que no sabe hacerlo Entiende mami chula, eso es como un caramelo Solamente de pápalo y cometelo entero Y piensa que es un dulce que cayó del cielo Bájame te aquí de Papa Candelo Bájame te aquí de Papa Candelo Bájame tequi de papacandelo y que los sudores topen el suelo Y que los sudores, 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 tope, 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 tope en el suelo Y que los sudores, 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 tope, 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 tope en el suelo Entonces, 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 entonces Dime si te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Dime si te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Ay, Sandy N.D.J. La Ciencia Produciendo Versión Calleher Estudios Of Art Music DJ Pito DJ Wander DJ La Grasa DJ Negro David Flow 100% Coccolo Willy Fashion Cholo Music Shaquille Yo Eddie La Pantera DJ Oti DJ MVP DJ Joselo DJ Compa DJ Micro DJ Moña Michael Flow Los ranqueados son de los míos Black y Black HD Los Alcarrizo Ay, Sandy